Estamos en un desafío importante en donde vamos a activar todos nuestros recursos, nuestras capacidades para movilizar este sistema educacional de Peñaflor hacia un estándar más alto. Independiente del tamaño de la escuela, esta escuela tenga profesores preparados, tenga una trayectoria educativa asegurada, tenga espacios educativos como este, tenga espacios deportivos y también una sana convivencia escolar.